Medellín, todos por la vida. Bueno, queremos hacer una invitación a todos los hinchas de La Paz, hinchas por La Paz, para que en este próximo clásico haya un excelente comportamiento. Este es un espacio para la vida, es un espacio para la reconciliación y sobre todo es un espacio para el deporte y la recreación. Queremos que lo vivan en paz, no importa quién gane, sino que sea una diversión y un espectáculo para nuestra ciudad. Medellín, todos por la vida. ¡Gracias!